Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes ahora como figura oficial de Transformers Haslab Victory Deathsaurus y bueno, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo robot de este Deathsaurus y bueno, podemos ver que tiene su cañón y tiene su espada precisamente en ambas manos y podemos ver acá precisamente su silla de trono que está en este pedestal, en esta base que se encuentra y bueno, vamos a la siguiente imagen y bueno y acá podemos verlo precisamente en su modo robot el cual es un dragón con forma de pájaro como ustedes pueden apreciar y bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver su compañero Transformer Águila precisamente el cual se convierte en una de las mencionadas armas y bueno y acá podemos verlo precisamente en su modo arma y bueno, y acá podemos ver precisamente, bueno, este es como una especie de león volador que también se convierte en una de las armas de Deathsaurus y bueno, y acá podemos verlo con su modo robot completo y acá podemos ver precisamente a este león volador precisamente convertido en su hacha y acá podemos ver precisamente el modo águila de su arma también y bueno, y bueno, y podemos ver que esta águila de hecho en realidad se convierte en una especie de maleta como ustedes pueden apreciar con el escudo de Stront que bueno, de Stront son los Decepticons en Japón puesto en su parte frontal y acá podemos ver su arma que como pueden ver es una cadena con una bola con púas y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao